En Contraste Cine Esta semana, en Cinema Estelar, te presentamos tres documentales sobre uno de los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, la fuerza de su imagen. A Zapata se le ve. Emiliano Zapata, se dice de mí, mitos y leyendas. Un hombre alto. Y corridos surianos, juglares de la Revolución Zapatista. No pierdas. Esta semana, en Cinema Estelar. ¡Gracias!